Bueno, continuamos con charlas de café desde aquí, desde Confitería La Perla. Ustedes saben que el espíritu del programa es reconocer a diferentes personalidades locales, también nacionales, si así ocurre. Pero en este caso vamos a recordar a un hijo pródigo de Tres Arroyos que ha llegado a tener reconocimiento a nivel mundial por su trayectoria como ingeniero naval con un amplio recorrido muy, muy rico, que no ha tenido, a mi criterio, el merecido reconocimiento a nivel local. Estamos hablando del ingeniero Amelio de Arcángelo y para honrar su memoria hemos traído a su sobrino, al señor Alejandro Calzada, que muy amablemente se ha ofrecido a venir un ratito para hablar un poquito, desde más de cerca, de la historia de su tío. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, has tenido muchos, por supuesto, requerimientos de notas por lo que tiene que ver con la memoria de tu tío, que ha sido una personalidad, la verdad, con un currículum difícil de resumir, ¿no? Una persona muy inquieta, con muchos logros, sobre todo por la época y el contexto, y la perseverancia con la que fue logrando todo. Sí, yo diría que de Tres Arroyos, por lejos, lo más brillante que salió, y yo diría también que de Argentina, porque una persona que cosechó tantos títulos, que hizo tantas carreras, porque fue militar, ingeniero maquinista, ingeniero naval, arquitecto naval, diseñó prácticamente todos los barcos que circulan en el mundo, ya sea mercantes o de guerra, diseñó el casco de la fragata de libertad, inventó la soldadura, porque los buques hasta ese momento eran remachados, y en la Segunda Guerra Mundial él reparó un carguero británico torpedado en la India, y bueno, y el capitán lo llamó de Río de Janeiro diciendo que el buque estaba mejor que antes, que era más veloz, y le envió un regalo, y bueno, a partir de ahí lo comenzaron a solicitar de Estados Unidos, perfeccionó más allá, y bueno, y se quedó, porque aquí en el país, como siempre, las personas brillantes les ponen trabas, no les reconocen, o no les pagan lo que deberían, y bueno, y llegó a lo más alto, ¿no? Enseñó en la Universidad de Michigan. A fundar en varios países lo que tiene que ver con la carrera de ingeniería naval, pero vamos a hablar antes de, en Michigan estuvo, y en varios países tengo leído, pero me gustaría antes de llegar a estos logros hablar un poquito de la historia de él, y de cómo llega a formarse él como ingeniero naval, porque hijo de inmigrantes, en un contexto de muchas privaciones, como muchos hijos de inmigrantes, leí por ahí que estudiaba la luz de las velas, ¿no? Que no tenían electricidad. Bueno, el tema fue así, él, en esa época no había un secundario público, había una secundaria privada que era de Emilio de la Calle, que es, bueno, hay una calle con su nombre, y era cara, entonces él tenía dos trabajos para poder costear el estudio, pero como la madre no tenía suficientes ingresos, y un día habla con Emilio de la Calle y le dice que tiene que dejar el estudio porque no podía pagar, y él le dijo, si me traes un promedio de 9 o 10, creo que era algo imposible en todas las materias, dice, no pagas más la cuota. Y sí, y tuvo un promedio de 10 en todas las materias. ¿Y fue también después, a partir de sus estudios secundarios, que él logra también una beca, una colaboración para poder continuar? En realidad, el que, digamos, lo palanqueó, como se dice aquí, fue un almirante de Tres Arroyos, quizás sola o contraalmirante. Mi abuelo habló con él, porque mi abuelo era mucho más grande, era el hermano mayor, habló con él, porque en esa época, si vos eras pobre, no podías ingresar a la Armada. Era una academia muy elitista. Tenías que ser hijo de familia de abuelengo, digamos, de bien. Entonces, cuando estuvo, bueno, cuando se enfrentó allá con su superior, o con este guisa sola, le dijo que él iba a tener que hacer mucho más que los demás, porque no lo iban a dejar seguir, le iban a poner todo tipo de trabas. Y bueno, y sí, evidentemente, resultó el mejor, y cuando volvió del viaje de ingresados en la Fragata Sarmiento, le dieron dos premios, la Midaya de Oro Almirante Brown, que no cualquiera la tiene, o sea, que fuera de lo que es combate, ¿no? Y el premio Mitre. Así que, bueno, fue el mejor de la promoción, ¿no? Con mucho, y esto me gusta destacarlo, porque a veces uno cuando piensa en el recorrido de estas personas, piensa en un contexto favorito, favorecedor, y no es el caso, él hizo esto con muchísimo sacrificio, con muchísima convicción, porque también debe haber tenido un costo personal muy grande, digamos, estuvo mucho tiempo muy lejos de su familia, de hecho, falleció muy lejos de toda su familia. Sí, bueno, él se fue por diversos motivos, ¿no? También por diversos, en esa época que estaba Perón todavía, creo que era la segunda presidencia, y la Armada tenía problemas, o sea, tenían problemas entre las fuerzas y, bueno, les ponían todo tipo de trabas. Y le ofrecieron muy buenas perspectivas en Estados Unidos, de crecimiento a nivel profesional, económico, y bueno, y conoció a la que después fue su esposa, que era norteamericana, y tuvo una hija, y bueno, ya, él ahí pidió la baja y se retiró como capitán de Fragata, se jubiló, pero siguió con la actividad de ingeniería. Y como profesor, ¿no? Que ha tenido un amplio recorrido, de hecho, tiene escritos que son hoy manuales, digamos, para la ingeniería navarro. Son libros que se estudian en todo el mundo, Mercante 1, Mercante 2, está... ¿Siguió para buques? Sí, guía práctica para la fabricación de buques de guerra, creo que es, estaban en la biblioteca Sarmiento, él los donó y se lo robaron, estaban en inglés. Claro, porque han sido escritos primero en esa lengua, en la iglesia, después traducidos al castellano y a varios otros idiomas. Sí, porque son los libros por los que se estudia. Creo que no, desde esa época hasta ahora, creo que no fueron superados por otro tipo de manuales o algo más moderno. Resulta admirable por la época en la que él pudo hacer toda esa capacitación. Realmente estamos hablando de una mente brillante, ¿no? Porque hablamos de que tu tío nació en 1914, que creo que se retiró en 1953, y no contábamos ni cerca con toda la tecnología de la que se cuenta hoy, y así todo, él supo marcar una diferencia enorme. Sí, pero él se retira de la Armada, pero sigue como ingeniero naval, sigue. Creo que hasta los 70 años trabajó. Y bueno, después siguió dando conferencias y viajando y aconsejando a gente más joven. Y bueno, hay muchas anécdotas, yo no me acuerdo todas, pero sí de una. Yo trabajé en Buenos Aires, en la revista Fotomundo, que era la única revista que había de fotografía en los 80, y la hija del director, que se llama Silvia Manchalardi, era muy amiga de mi familia, de mi tía, de mi vieja, y ella un día, bueno, era ingeniera naval, pero me decía que tenía problemas porque al ser mujer no le daban lugar, sobre todo acá en la Argentina. Y bueno, una vez fue con una comisión de ingenieros navales a Estados Unidos, lo fueron a visitar, fueron a la casa. Y una visita informal, iban todos trajeados. Y llegan a la casa y ven un tipo de camiseta sucio, en mayo, calzoncillo, no sé cómo estaba, haciendo quinta, todo lleno de tierra. Y pensaron que era un empleado. Entonces, queremos ver al ingeniero de Arcángel, yo soy yo, le dicen. Y no lo podían creer. Porque acá es como que la cabeza, es algo que yo aprendí cuando vivía en el extranjero, cuando trabajaba en Japón. El dueño de la empresa trabaja a la par de los obreros y está con el mameluco lleno de grasa y a diferencia de eso en la Argentina, el empresario es un tipo de traje y corbata que está en una oficina. Y allá es muy diferente. Por eso esos países progresan. ¿Cómo era tu tío en la intimidad? ¿Cómo era tu tío como tío? Era una persona muy disciplinada, pero que le gustaba mucho la diversión. Le gustaba ir a barrio. Tenía mucho humor, tenía un humor singular, tengo entendido. Tenía buen humor, le gustaban mucho a las mujeres. Después cambió, ¿no? Porque la mujer murió joven, era diabética. Le gustaba mucho a las mujeres, salía con todas las que podía, pero era un tipo, ¿cómo te puedo decir? O sea, no salir con barrio al mismo tiempo, sino que... Disfrutaba de relacionarse con las mujeres. Así que todo no perdió nunca de vista sus proyectos, digamos. Si no, no podría haber tenido todos los logros que tuvo. Sí, yo me acuerdo, venía acá, ya que era anciano, tenía más de 80 años, iba a bailar a los bailes estos de Torcuati y se prendía en cualquier cosa. Era un gran habitué de la confitería, de esta mesa, me decías. Sí, o sea, mi abuelo venía siempre acá y cuando él venía a Tres Arroyos, venían acá. Pero no, un día hicieron algo que yo me mataba de risa, no lo podía creer. Porque acá la gente que venía era más o menos formal y más, te estoy hablando de 45 años atrás. Era verano y mi abuelo estaba en calzoncillo y musculoso y mi tío andaba de malla, y también, y musculosa. Y se vinieron a la perla así como estaban. ¿Lo dejaron pasar? Y sí, porque mi abuelo era una figura en esa época. Y mi tío también. Se podían dar ese lujo. Se la tuvieron que comer. No le quedaba otra. Bueno, también muchos, me imagino, mucho orgullo como familia de seguir recibiendo post-mortem reconocimientos por la trayectoria de tu tío que va a tener pronto una plaza en Claromecó con su nombre, pero que no ha tenido igual a nivel local en vida el reconocimiento. Yo creo que también por desconocimiento de la trayectoria. Y no vamos a echarle la culpa solamente a lo local. A nivel nacional, esto tiene que ver con un montón de políticas que no valoran el capital humano local. A diferencia de otros países más desarrollados, en Argentina se le da más importancia a lo que tiene que ver con el éxito material o con el figurar en lo mediático. Pero estas personas como Favaloro, como miles y miles, como Borges o tantos, a Borges hace poco le cambiaron el nombre, le pusieron un nombre en Palermo a una calle, a la calle Serrano, que ahora es Borges. En la Argentina se le da más importancia, te digo más, a mí me encanta la historia, había entre desarrollos nombres de personas que yo estudiando y buscando eran delincuentes, como Benito Machado, que compraba sueldos, que transaba con los indios para permitirles entrar a cambio de dinero o de animales malones, que fusiló gente sin autorización. O bueno, otros que no quiero nombrar por respecto a los parientes, pero que eran personas que hicieron sus fortunas explotando a los demás, explotando a los peones, y bueno, y esas personas increíblemente trascienden. Y los que realmente han hecho cosas sin molestar a nadie y grandes logros y triunfos, no figuran, es como que molestan. Sí, también no trabajan para la foto, ¿no? Y sin lugar a dudas, si tu tío se hubiese ocupado de estar mostrando, comunicando cada cosa que hacía, no hubiese llegado a hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Como el casco de la Fragata Libertad, que es símbolo de admiración del mundo. Tiene el récord de velocidad de cruce del Atlántico Norte. Y ha hablado con gente, incluso con marinos ingleses, y dicen que es increíble, que ellos no... Ellos que son el orgullo de los... Una de la atención. Que nunca los pudieron vencer. Y bueno, hay muchas cosas más, anécdotas que... Le hice un reportaje una vez en el Sheraton que vino con la hija hace muchos años, y tenía algunas anécdotas, pero no me ocupé ahora de rebobinar o de ponerme a estudiar, porque yo no tengo... Lo que digo, lo digo de memoria. Y qué recordás vos, que se hablaba en tu familia, ¿no? En tu entorno, mientras que todas estas cosas iban sucediendo. Porque ustedes sí estaban en contacto con cada uno de los logros. ¿Cómo era él respecto a su recorrido? ¿Comunicaba eso cuando estaba con su familia? ¿Dejaba de lado un poco su trabajo? Mirá, él no hablaba de trabajo. Era un tipo muy humilde, hablaba de cosas cotidianas, cuando estaba con la familia. O sea, era una onda muy italiana. Nosotros, en esa casa enorme que está, bueno, ahí enfrente, donde está arribada ahora, nos juntábamos para las fiestas, éramos 40, 50 personas, y, ¿cómo ves? Y se hacía, se bailaba, así. Y, bueno, las familias, aunque yo tenga apellido español, me crié con ellos. Y las familias italianas son muy de tener vínculos estrechos con los parientes, aunque sean lejanos. Y, ¿cómo ves? Y, bueno, él también solía parar, porque nosotros llamamos mucho. Él, cuando venía acá, paraba en lo de Elvira Falcione, de Simonetti, que era prima hermana de mi abuelo. O sea, era prima hermana de ellos. Y, bueno, y solía venir también Quinquela Martín, en esa época. Grandes mesas se armaban ahí. Sí, yo me acuerdo, mi abuelo me llevaba, creo que eran los miércoles, y todavía vivía Don Félix, el padre de Elvira. Era una mesa, no sé, tenía como 20 metros de largo, no sé cuánto. Y llena siempre de gente. Y, bueno, yo jugaba con Juan Pablo, que era el hijo más chico de Elvira, que tenía mi edad. Y, sí, y a Melio solía parar ahí, generalmente. Pero ya tenía un tipo muy humilde, muy sencillo, se vestía así nomás, salvo que, bueno, traje cuando tenía algún evento importante, pero si no, no le daba importancia. Y, es más, nunca tuvo un auto cero kilómetro. Él siempre andaba, le gustaban los autos viejos, y andaba en autos viejos de los años 50. Le gustaba esa onda. Nunca le gustó ostentar. Nunca lo ibas a ver con un reloj de marca o con una ropa de marca. Y, bueno, generalmente es así la gente. Si vos te pones a ver la historia de San Martín, de Belgrano, de tantos otros grandes... Nadie tuvo esta curiosidad en la familia, digamos, de sus sucesores, nadie siguió este recorrido. Las generaciones más nuevas, como desde la ingeniería naval y demás. No, que yo sepa, bueno, pero hay un sobrino de él que está en Buenos Aires, que le decían Tucci, Víctor de Arcángelo, que se fue hace años de aquí, era fotógrafo. Y, bueno, sus hijos, Víctor Mario, fue el primer fabricante de drones en la Argentina. Es más, exportaba drones que los hacía artesanalmente, Inglaterra, Japón, es una cosa de locos. Y Víctor, que se especializó en computación y trabaja en una empresa muy importante de Holanda, ellos con 13 años fueron, instalaron el sistema del Banco Nación de computación, porque no había ningún adulto que supieran absolutamente nada en ese momento. Y ellos con 12, 13 años supieron instalar... Así que hubo un gen, digamos. Sí, 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 hay varias personas en la familia que se destacan, pero no en esa rama específicamente. Porque no lo dije en el comienzo, pero tu tío fue el primer ingeniero naval del país, digamos, la primera persona en la familia. Eso tengo entendido. Y aparentemente sí, pero él tuvo que ir, para llegar a eso, tuvo que ir afuera y perfeccionarse en Estados Unidos y luego volver. Bueno, la verdad, Alejandro, ha sido un placer este recorrido. Es una historia que da para mucho, para libros que se han escrito y que se escribirán, me imagino, porque es una persona admirada alrededor del mundo y ojalá logre aunque un poco tarde el reconocimiento a nivel nacional que se merece. Sí, mirá, ahora hay un ingeniero, un ingeniero no, un capitán retirado de la Armada que es de Tres Arroyos que está escribiendo un libro sobre él. Y no recuerdo el apellido porque estuvo cenando con mi hermano allá en la chacra. Y bueno, yo creo que pronto va a salir porque él está muy interesado en que se lo conozca porque bueno... Es una historia digna de inmortalizar en los libros. Así que gracias por habernos traído un poquito de la historia de Amelio de Arcángelo a charlas de café. Bueno, gracias a ustedes y bueno, vamos a ver en la próxima que se puede contar diferente. Muchísimas gracias. Ah, sí, entonces tuvimos el testimonio de Alejandro Calzada, sobrino de Amelio de Arcángelo. Nosotros tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria, pero bueno, se viene Semana Santa y hay un montón de propuestas en la ciudad y hay un montón de propuestas en Claromecó. También tenemos un buen calendario allí en nuestras playas para quienes puedan aprovechar este fin de largo y Terrazas de Golf los va a estar esperando desde jueves hasta domingo, desde la mañana hasta la noche con la carta habitual y también con menú particular alusivo a Semana Santa. Así que ya saben, si tienen ganas de disfrutar de un buen paisaje y de buena astronomía se acercan a Terrazas del Golf. ¡Suscríbete!